El primer día que te vi, supe que eras para mi, la razón de mi existir Me alimentabas con tu amor, me llenabas de ilusión, me enamoraste con tu voz No puedo entender que todo haya terminado, no te tengo más a mi lado Un amor así no debe terminar jamás, entregamos todo lo más bello de los dos Entre el corazón y la razón está el dolor, no puedo dejar de pensar si tu regresaras Que difícil es tenerte que olvidar Quisiera un día despertar y ver que no fue verdad, que fue un sueño y nada más Cómo poderme desprender de tu vida sin tener, que sufrir, que lamentar No puedo entender que todo haya terminado, no te tengo más a mi lado Un amor así no debe terminar jamás, entregamos todo lo más bello de los dos Entre el corazón y la razón está el dolor, no puedo dejar de pensar si tu regresaras Que difícil es tenerte que olvidar Un amor así no debe terminar, un amor así, un amor como el nuestro, tan puro y verdadero Puede recorrer el mundo entero, jamás encontrarás Un amor así no debe terminar jamás, tú, tan puro y verdadero Un amor así, jamás, jamás debe terminar Un amor así, yo no quiero que te vayas, quédate un poquito más Un amor así, un amor así, un amor así, así, así Un amor así, me ve la mujer más chula, la que me hace feliz Un amor así, no bebe, no bebe Un amor así, no bebe, no bebe Un amor así, no bebe terminar jamás